¡Tontores! Yo no quiero que tú me desprecies porque muero, porque muero Yo no quiero que tú me abandones si eres luz de mi deselo Si pudiera detener el tiempo yo lo hiciera, yo lo hiciera Repetir esos bellos momentos que de mí pasé con ella Y así como yo te quiero, quéreme, quéreme Y así como yo te beso, mi vida, bésame Que yo nací para querer y es que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder, nadie calmará mi dolor Nadie calmará mi dolor si algún día la llego a perder Y allá en Montería, Lorenzo Buendía, Omar Mercado y Pedro Cordero ¡Vamos a beber! Para el comandante, el impasto, Henry y Alonso ¡Allá en Fuente Nacional! ¡Suscríbete! 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 Ay, cuando un hombre está enamorado, siente miedo, siente miedo De perder a la mujer que quiere, quiere vivir a su lado Son tantas cosas que yo he soñado para realizar con ella No quiero ser un hombre frustrado del amor de una morena Y así como yo te quiero, quéreme, quéreme Así como yo te beso, mi vida, bésame Que yo no soy para querer, y es que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder, nadie calmará mi dolor Nadie calmará mi dolor, si algún día la llego a perder Ay, hombre, ay, hombre Orlando Pardo, John Carabalí y Alfonso Ramírez el Petre Vamos a pegándolo Vamos a pegándolo